¿Cómo se puede trabajar con Telefónica Tech? Bueno, vamos a empezar a trabajar con Telefónica Tech. Toda la tecnología moderna que Telefónica, que es la primera empresa española, la que tiene más recursos tecnológicos y también más grupos de estudio, de investigación, nos puede ir contando sobre los aspectos que están cambiando nuestra vida. Ahora vamos al 5G, si no es al 6G. Hay una preocupación enorme por la seguridad, de hecho ha habido la gran pelea sobre el Huawei, si se podía admitir que una marca china que pudiera recabar noticias de la persona que está utilizando un móvil, si eso se puede admitir. De hecho, en muchos países está prohibido, porque eso pasa directamente al ejército chino, porque Huawei es una empresa que crea un general del ejército rojo y su hija, son muy listos, pero eso es... Es decir, que hay un debate sobre la seguridad que antes era intenso, ahora es intensísimo, pero intensísimo. Bueno, pues tenemos a la directora de Cyber Academy, de Telefónica Tech, que es Elena Lim. Elena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Elena, ¿eso de Lim, de dónde viene el apellido ese? Bueno, mi padre es de Malasia, mi madre es española, entonces tengo, bueno, pues las dos partes. ¿Tu padre es de...? Malasia. De Malasia. Malaisia, como dicen ahí. Qué exotismo, es que realmente es fantástico. Bueno, pero esa risa cascablera es española. Bueno, vamos a ver... Si luego me oyes hablar y me delato. Bueno, pero vamos a ver, Elena, lo que estamos diciendo es así y lo que quiero es que nos digas en tu departamento, que tú diriges la de Cyber Academia, digamos, Cyber Academy, ¿cuáles son los retos con las tecnologías nuevas que está investigando Telefónica? Porque estamos hablando de continentes y de contenidos. Para el 90% de los usuarios ya el continente, lo que es un móvil, ya accedes más o menos al 15, a lo mejor al 20% del contenido. Los jóvenes lo manejan mejor porque ya han nacido con el móvil en la mano, etc. Pero para mucha gente es difícil de entender el aparato, salvo unas cuantas funciones. Sin embargo, lo que crece la preocupación es por la cantidad de datos que ese aparato puede suministrar y que pueden ser vendidos. Es más, cada vez que te entra una noticia, tú tienes que darle a acepto. No sabes muy bien qué es lo que aceptas, pero la verdad es que está la gente totalmente vendida. ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, digamos que actualmente estamos en un contexto de digitalización en el que todos estos elementos que mencionabas son parte de nuestro día a día, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito doméstico. Y, en consecuencia, todos los riesgos que conlleva esa utilización, esa generación masiva de datos, pues conllevan una serie de ataques y un contexto de ciberamenazas, no solo crecientes en números, sino también en sofisticación. Por lo tanto, es preciso que todas las personas, independientemente de su origen, de qué tipo de aparato utilicen, estén concienciadas con respecto a los riesgos y con respecto a las amenazas que la utilización masiva de este tipo de dispositivos y la información puede generar. Desde nuestro lado, desde Ciberacademy Plus, lo que es la propuesta de formación permanente telefónica tech, que está enfocada precisamente, una de esas líneas, es en generar, en trabajar en toda esa concienciación, en esa Warner, para, bueno, pues sensibilizar a todos los usuarios sobre los riesgos que entraña a la utilización, no solo de dispositivos, sino en el día a día, ¿no?, para, bueno, pues que puedan incorporar mejores prácticas y cambiar esos hábitos, ¿no?, que muchas veces son desconocidos y por desconocimiento, pues no los aplicamos y que de esa forma, pues puedan evitar riesgos, tanto en su ámbito personal como en el laboral, ¿no?, que es muy importante. Elena, hay una cuestión que la gente cree que cuando estamos hablando de, pues del phishing a cualquier tipo de, digamos, de agresión tecnológica, siempre tiene que ser una gran empresa y creo que están totalmente equivocados, que las empresas agredidas son precisamente las empresas pequeñas. Exactamente, como os comentaba, existe cierto desconocimiento o cierta equivocación, ¿no?, con respeto a quienes somos objetivo o quienes somos vulnerables con respecto a este tipo de ataques. No importa el tamaño de la organización, que todos somos, bueno, digamos, objetivo de ataque, en especial pequeñas y medianas empresas que, bueno, pues consideran que esto no les va a ellos, que solo una gran compañía serían, bueno, pues objetivo de ataque y vemos con los datos que no es así, que son principalmente uno de los principales objetivos de estos atacantes. Todos al final generamos una cantidad masiva de datos, manejamos información confidencial, personal en el caso de los individuos y todos somos potenciales atacados, con lo cual todo parte, como te decía, de esa falta de concienciación, de esa falta de conocimiento con respecto al contexto que estamos viviendo. ¿Y estamos preparados en las empresas españolas para combatir eso? Y concretamente Telefónica, ¿qué está haciendo para preparar? Que hay que saber, o sea, aparte de ser precavido, hay que conocer la tecnología, cosa que para, ya digo, el 60-80% de la gente ya es un arcano que además han renunciado, lo cual no quiere decir que no tengan problemas, sino que no saben muy bien a quién recurrir para abordarlos. ¿Eso cómo lo estáis formando? ¿Cómo estáis preocupados vosotros para formar gente que a su vez pueda formar, que pueda informar? Pues, como os comentaba, ahora las organizaciones son más vulnerables y tienen que lidiar con un objetivo doble. Por un lado, hacer frente a estos riesgos y estas amenazas, y por otro lado, pues destinar recursos a tener, bueno, pues ese talento especializado que les ayude a estar seguros. Nosotros desde Telefónica Tech, en concreto desde mi área, Ciberacademy Plus, apostamos, bueno, pues por integrar la formación como la herramienta clave para lograr, por un lado, esta concienciación sobre los riesgos en ciberseguridad, y por otro lado, bueno, pues seguir formando e informando a nuestros empleados y a nuestros clientes sobre los riesgos, las amenazas, medidas, y, bueno, pues en técnicas específicas que nos van a ayudar a, bueno, pues a responder y a, bueno, concienciarnos sobre los ataques. Y que las personas, ¿no?, se puedan llegar a convertir en un cortafuegos humano y pasar desde un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Y somos, somos, es una de las profesiones del futuro, porque creo que no somos de los más preparados para combatir esta ciberdelincuencia. Bueno, si es que hay alguno preparado, porque te preparas, te cambian la tecnología y no te sirve de mucho la preparación. Es decir, ¿van por delante de nosotros los ciberpiratas? No, en este caso es cierto que se van incrementando los ataques, cada vez están buscando nuevas formas de atacar, se están buscando, bueno, pues nuevas vías, ¿no?, por las cuales atacar. Por ello, la formación y una formación permanente, actualizada y constante es la clave para poder, bueno, pues evitar precisamente eso, ¿no?, que se nos, que vayan un paso por delante y ser nosotros los que estemos siempre un paso, que podamos prever este tipo de ataques. Desde Telefónica, esa es la apuesta que queremos traer tanto a nuestros empleados como de cara a nuestros clientes en ofrecer un programa completo de formación, entrenamiento y concienciación, porque no solo basta con conocer ese riesgo, sino también es necesario incorporar elementos y entornos que simulen estos ataques y de esta forma poder preparar mucho mejor a estos profesionales. Y como decíais al inicio, es uno de los perfiles más demandados, tanto en España como en Europa, se prevé que para el 2022 existan cerca de 300.000 vacantes y existe claramente una brecha entre la demanda, entre la oferta y entre el conocimiento en ciberseguridad. Y nuestra apuesta desde Telefónica Tech es ayudar a esa parte de conocimiento y ayudar a todos nuestros clientes a capacitarse con todas las habilidades necesarias para proteger su vida personal y las compañías. ¿Y cuál es el perfil? Perdón, perdón. El perfil del estudiante, que nos lo cuente luego. No, antes de eso, el empresarial. Aquí cada uno está... O sea, yo, digamos, yo soy una empresa que trabaja con Telefónica, me preocupa la seguridad porque resulta que hago diseño textil. Entonces no quiero que me roben y me saquen... Bueno, nosotros hacemos manejo de datos y de noticias aquí en el periódico y en la radio. Pero, entonces, si yo digo, llamo a Telefónica Tech, está Elena y tal, hola Elena. Mira, ¿me mandáis a alguien? ¿Tengo que yo mandar a alguien a hacer cursos o es una mitad y mitad? Es decir, ¿cómo ayudáis a las empresas en concreto para prepararse precisamente para evitar cualquier tipo de problema de seguridad? ¿Mandáis vosotros a la gente? ¿Hacéis cursos para que vaya gente de esa empresa o mitad y mitad? Bueno, en este caso tendríamos que analizar cuál es el contexto, cuál es el sector y cuáles son las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes. Para ello contamos no solo con un excelente equipo comercial que nos ayuda a acercarnos a nuestros clientes desde una perspectiva más consultiva, sino también contamos con un gran equipo de profesionales, de servicios profesionales que no solo pueden ayudar a nuestros clientes a incorporar la formación ni la constitución de seguridad como, bueno, pues como mecanismo de defensa, sino también, bueno, pues con otro tipo de medidas y productos y proyectos que les pueden ayudar a, bueno, pues a realizar, ¿no?, esas tareas de seguridad que son necesarias para cualquier tipo de compañía. Bueno, pues, sí, perdón, perdón, Elena, ibas a decir algo. Sí, iba a decir que, bueno, que al final la respuesta sí es un poco mix, ¿no?, pero sobre todo destacar ese acompañamiento de nuestros profesionales y esa adaptabilidad que tenemos de cara, bueno, pues a poder ayudar y encontrar la mejor solución. Me gusta que la relación precisamente con los comerciales, porque eso demuestra, como ya empezó Guaira hace dos años, a buscar siempre la vertiente empresarial de las ideas, que es la base de que al final sirvan para algo, porque si tú tienes una buena idea, pero no tienes ninguna traslación a un objeto o algo que se pueda comprar o vender, pero con los comerciales os ayudan, es decir, en este sector, por ejemplo, pues ahora que vienen las navidades, alguna navidad vendrá, pues en los regalos tenemos tal problema. Los que la venta online, que es un sector nuevo, pero como nos vuelvan a confinar el día 9, pues se va a disparar otra vez y eso plantea unos problemas de seguridad totalmente nuevos, porque la gente se acostumbraba a comprar ya por el móvil, por el iPad, etcétera, y entonces los propios comerciales os dicen, mira, el sector que está ahora regular es el de comida a domicilio, porque no tiene nada preparado, ¿o cómo lo hacéis? Bueno, pues realmente ellos son, digamos, la puerta o esa bisagra entre las necesidades del cliente, las necesidades del mercado y los expertos en ciberseguridad, con lo cual, bueno, pues siempre nos mantenemos a la vanguardia y actualizados sobre, bueno, pues cómo va avanzando el contexto a nivel general, ¿no?, incorporando, pues, nuevas casuísticas, como por ejemplo todo lo que trae ahora con el COVID y esos nuevos comportamientos, ¿no?, que se están generando en la sociedad y en ese sentido, pues, como decía, ellos nos ayudan a traducir esas necesidades de nuestros clientes y nosotros, como expertos, bueno, pues analizamos cuáles son las medidas de seguridad más adecuadas para, bueno, pues contextos o casuísticas que hasta la fecha, pues, no se habían dado. Tenemos también dentro de nuestro área equipos que se dedican exclusivamente a la investigación y a la innovación, de forma que, bueno, pues podamos mantenernos actualizados en todo esto. Bueno, pues, Elena, muchísimas gracias, encantado de estar contigo y volveremos a hablar porque aquí la idea es que Telefónica Tech nos vaya informando de todas las novedades y ver también, porque, claro, un medio de comunicación es como una esponja que continuamente se va cogiendo agua y soltándola y aquí es donde todo el mundo se confiesa, se queja, llora, tal, pero te enteras de realmente de dónde le aprieta el zapato y ya es verdad que antiguamente las grandes empresas vivían en su mundo, no se enteraban de nada y ahora la cosa está cambiando mucho porque, en fin, porque ha cambiado el mundo. O sea que tendremos ocasión de hablar otra vez, Elena, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias, un placer. Hacemos una pausa y ya se sienta aquí en este estudio, Andrés Amoros. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.